¡Gracias por ver el video! 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 Hace hoy 10 años, en esta misma ciudad, las ordens de Gomes de la costa, cujo optimismo y valentía casi no eran virtudes porque brotaban espontáneamente de alma como exigencia de la propia naturaleza, y el ejército portugués desencadearon un movimiento, triunfante, sin lucha, glorioso, sin sangre, porque, en verdad, la voz de comando fue apenas la expresión militar de una orden irresistible de la nación y comenzó la nueva era. ¡Eis ahora lo que se pasó! Las almas dilaceradas por la duda y el negativismo del século, procuramos restituir el conforto de las grandes ciertas. No discutimos Dios y la virtud, no discutimos la patria y su historia, no discutimos la autoridad y su prestigio, No discutimos la familia y su moral, no discutimos la gloria del trabajo y su deber. Así se asentaron los grandes pilares del edificio y se construyó la paz, la orden, la unión de los portugueses, El estado fuerte, la autoridad prestigiada, la administración honesta, el revigoramiento de la economía, el sentimiento patriótico, la organización corporativa y el imperio colonial. Señor, sin dieron hoy 10 años que constituyeron en la historia pátria apenas una era de restauración. Vão comenzar otros 10 que han de constituir una era de engrandecimiento a erguer sobre más duros sacrificios, más altos heroísmos y más seguras dedicações. No desejaba ir de aquí sin saber quién tiene coraje para nos acompañar. Todos, 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 todos ¡Gracias!